Muy buenas a todos los que aquí estamos chicos en un nuevo top 5, esta vez top 5 de cosas que más me gustan y cosas, bueno, como habéis visto en el título El top 5 de los juegos que más me han gustado, más he jugado, podríamos llamarlo de muchas formas, vale El top 5 de los juegos que más me han gustado durante toda mi vida Vale, vamos a empezar porque son juegos que muchos de vosotros quizá no sepáis ni siquiera A ver, vais a saber cuáles son todos los juegos, pero no sepáis ni siquiera en qué consola se jugaban o no, pero lo vamos a ver aquí Y sobre todo hay uno que es muy antiguo, que si lo habéis jugado es algo muy actual, de muy nuevo y por eso lo sabréis Tengo la cámara aquí, tengo todo aquí, si me voy girando es para ir leyendo las cosas Vamos a empezar y os explico más o menos de qué va cada juego, aunque ya lo sabréis supongo, vale Vamos a empezar del que menos al que más, vale, el número 5 y el número 1 lo dejamos para el final La estrella top la dejaremos para el final De lo que más he jugado, gustado, entretenido y he invertido más horas digamos en ello, vale El número 5, el número 5 viene siendo el gran, el gran GTA San Andreas Grand Theft Auto San Andreas, tremendo Play 2, sí, aquí lo veis Play 2, increíble, Play 2 Tremendo juegazo chicos, este juego era tremendísimo Ya sabéis de lo que va GTA, era San Andreas, era un cambio de gráficos, era un cambio de tal El mundo abierto que no veas De acuerdo que tenía este juego el GTA San Andreas, tenía el gimnasio, te podías poner todo mazao, te podías poner todo el gaucho, te podías poner todo gordo Podías tunear el coche, podías tal, era la caña, era la clave, era muy guapo, muy bueno este juego De verdad que de los GTA ha sido para mí el mejor Hasta que, bueno, digamos que ha salido GTA 5 Que le faltaría el tema del gimnasio, ponerte fuerte, etcétera, algunas cositas Aunque han tirado para otras, vale Pero, cosas del San Andreas Impresionante, jugué mucho también al Roleplay Samp, vale San Andreas Multiplayer, se llama el Launcher Samp A Roleplay, a este jueguecito que veis aquí Impresionante la de horas que nos tiramos Súper, súper, súper guapo, súper divertido Súper bueno este juego, vale Chicos, pasamos del top 5 Vamos a pasar a quizá un top 4 Que quizá ahora estáis viendo algo así Para mí ha sido lo último un poquito Y no me tira mucho Es exclusivo de Play Eh, como es, vamos a ponerlo ya ¡Pah! Gran Turismo 3 Sí, chicos, Gran Turismo 3 ¡Qué viciada me pegué a Gran Turismo 3! Que me sabía que ha sido circuitos Que conducía con el cambio de marchas manual Y sin guía en la pista Que sabía ya por dónde abrirme Por dónde cerrarme Con mi primo hacíamos carreras Éramos buenísimos los dos Récords de velocidad Récords de tiempo Récords de todo en la pista Nos modificábamos los coches exclusivamente Para cada pista Sabíamos que esta pista es de muchas curvas Venga, las marchas cortas Potentes ¿Sabes? Sobre todo Primera, segunda y tercera Que sean ¡Uaaaaa! Vale, la cuarta fue Pero la quinta ya larga Porque era una pista de muchas curvas Y la recta era Larguita Pero no era una maravilla O sea que Había que hacer cambios de marchas rápidos ¡Pam! Una pista muy larga ¡Pam, pam, pam! Pues las marchas largas Ahí ¡Ooooh! ¡Vale! Rollo Fórmula 1 Aunque A ver, no rollo Fórmula 1 En coches normales Que también había algún Fórmula 1 por ahí Y las pistas Las pistas súper guapas Las carreras Los eventos El de 24 horas El de tal El mítico coche Suzuki Escudo Chaval Con 1.100 o 1.200 caballos Que te pillaba un montón de velocidad Que lo trucabas Se elevaba el coche Y hacía ¡Uuuuh! Y pillaba una velocidad Escandalosa Escandalosamente Enorme Os lo digo Este juego ha sido Uno de los que le he tirado más horas Horas, horas y horas Y en el último que han hecho Bueno, no Esto Tengo la Play 4 No la toco Pero no me compro el juego No sé Yo creo que Gran Turismo Acaba de morir para mí En el cambio de Play 2 a Play 3 Ya Creo que cayó ahí Lo dejé ahí Pero bueno Tremendísimo este juego Tal Sacamos a Gran Turismo por aquí Y nos vamos a ir Al top número 3 Top número 3 ¿Vale? 3 3 O como lo queréis Pone Este juego, chicos Antiguo Como pocos Este juego Consola Antigua Como pocas Este juego fue En su momento Y boom Hecatombe Bestial Brutal Guapísimo Han sacado algo más Pero no es lo mismo para mí ¿Vale? Y hablamos de Sonic Madre mía Mega Drive Mega Drive Ahí arriba está Sonic Chicos Sonic No hay mucho que hablar de Sonic La verdad Quien sepa Cuál es el videojuego de Sonic Y sepa de lo que va Y el personaje Impresionante Mundo así Pune De saltitos Pan Coger los aros Contra el doctor este Malo este Del bigote naranja No me acuerdo como se llamaba Pero era tremendo Chaval Luego tenía su compañera Zaratais ¿Vale? Que tenía las dos colitas Que con las colas Volaba un poco Se mantenía en el aire Sonic súper rápido Luego hicieron ya El Sonic amarillo El Sonic rojo El Sonic no sé qué Sonic Ahí El primer Sonic Impresionante chicos Pasarte los mapas Este me acuerdo Que no empezó a jugar Era yo muy chiquitito Y mi padre jugaba conmigo Y lo que hacíamos Es que cuando le mataban a uno Le tocaba al otro Pero claro Mi padre jugaba algo mejor Yo no jugaba mal No moría tampoco tanto Pero que pasa Que mi padre Apenas moría Jugaba bastante mejor que yo Y me daba mucha rabia Que se cargase A los bosses Digamos De los niveles Se los cargase él Yo quería llegar Y cargármelo yo Pero bueno Un vicio Creo que es el único juego Que he jugado con mi padre Algo Y se acabó No he jugado ninguno más Una pena que le vamos a hacer Una lástima Los juegos dicen que unen O hacen que te pelees Bueno Si sabes jugar Y sabes llevártelo a Que es un juego Unen más que nada Pero bueno Gran juego Grandes recuerdos De este juego Por favor Grandes recuerdos De este juego Se me está liando El cable de los cascos Cualquier día los corto Y digo inalámbricos Y gran juego Y gran 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 Míralo El doctor Malino Está por aquí Detrás Está ahí Lo veis Ahí a la izquierda Ahí a la izquierda Arriba del todo Muy bonito Y muy chulo ese juego Top número 2 Chicos En el número 2 Y sé que muchos Lo estáis extrañando Lo cazo Lo cazo Te lo has reservado Para los mejores ¿No? Me lo reservo Para el segundo mejor Y veréis por qué Top número 2 Aquí está algo De Dragon Ball Os estoy dando cuenta Que es Playstation 2 Prácticamente todo Fue la mejor etapa Que la época de Playstation 2 La Playstation 3 Para mí fue un cambio Que la cagaron Y la Playstation 4 Para mí no es ni consola Que a quien le guste Lo respeto Pero a mí Nada Teniendo el PC Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 El mejor Dragon Ball Las transformaciones Personajes Un montón de personajes Modo de lucha Modo de batalla Por eso ahora mismo Hay tanta historia Con El tema No es exactamente lo mismo Pero bueno Con el del Dragon Ball Fighter Z Que es que va a ser Muy guapo Le da un aire Se asemeja Le da ahí un aire Y va a ser muy tremendo Pero Budokai Tenkaichi Tengo la cámara al revés Y tengo que hacer así Para que gire para el otro lado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Juegazo donde los haya Pasándome niveles Me acuerdo que te Subía el nivel del personaje Ah Tenías que cargarte como Había como 100 especies De niveles raros Y tenías que ir cargándote La lista entera Perfecto Nickelao Juegazo Y sobre todo chicos A mi lo que me gusta Es que en la batalla Te puedas transformar En Super Saiyan Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 No que te den Goku normal Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan 2 Goku Super Saiyan 3 No tío No me hagas 4 personajes del Goku Hazme un Goku Y que se transforme Vale Hazme al Goku adolescente Hazme al Goku niño Vale Vale Pero cuando Goku ya tiene sus transformaciones Ese Goku que tenga las transformaciones No me hagáis Y que durante la batalla se rompa el traje Es la clave Me encanta Vale Os digo una cosa Me gusta más que Xenoverse 1 Y que Xenoverse 2 Me gusta más Os lo digo claramente Y chicos El top número 1 Creo que es un juego que mucha gente lo habrá jugado A... Está lo típico de que una gente es de O este O el otro Pero vamos a poner el top número 1 Y el top número 1 chicos No es ni más ni menos Que ahora os digo Cuanto me llegué a viciar Que es... Otro de Play 2 Pro Evolution Soccer 6 Y si no me equivoco Me parece que este de aquí Es Fabregas muy jovencito Que si... Escúchame Le da un aire cristiano En su época También jovencica Porque tiene la camiseta España Si os dais cuenta Creo que es Fabregas de muy jovencito Y el otro es Adriano Del Inter brasileño Que delantero Que delantero Por favor Con Adriano en una sola temporada Solo en liga Llegué a meter 52 goles Y hablando de que jugaba En la dificultad máxima Juego que era Como decían Es que el Pro es más arcade Y el FIFA es más simulador Vale En ese momento me divertía más Y yo creo que en ese momento PES Era la saga favorita Por encima de FIFA Por mucho Hicieron el cambio De la Play 2 a la Play 3 La cagaron gigantescamente Con el PES 2018 Uff Una cagada tremenda Ahí FIFA le pasó la mano Por la cara a PES Y yo creo que desde Yo creo que desde 2008 Hasta ahora Creo que llevamos unos 7 8 o 9 años Que FIFA está por encima de PES Aunque el último dicen Que es muy bueno No lo he llegado a probar Pero yo creo que sí Vale Es mi gusto Yo ahora estoy con FIFA Desde FIFA 13 Juego a FIFA Vale Pero Bueno Este es mi top De los 10 juegos Que más me han Gustado O marcado Mi infancia Que más horas Les he dedicado Me acuerdo que tenía Una partida yo En la Playstation 2 Con la Memory Card Y un colega El colega llevaba 12 o 13 temporadas Yo llevaba hechas también Nos llevaba como unas 7 u 8 Y yo llevaba unas 12 o 13 temporadas Jugábamos en mi Play En mi casa Y me acuerdo que grabó Su partida encima de la mía Sin querer por error Yo luego obviamente Le dije que grabé la mía Encima de la suya También por querer sin error Fue una venganza Se veía venir Se veía venir Si estás viendo el vídeo Se veía venir Pero bueno Luego me hice otra temporada Que llegué a jugar Unas 24 temporadas Estamos hablando De 38 partidos de Liga Partidos de Copa Partidos de Champions Como unos 50 partidos En total cada temporada 24 o 25 temporadas Más las 12 o 13 anteriores Y el colega De las 7 u 8 anteriores Luego se hizo unas 12 o 13 más Vicio gigantescamente enorme Y nada chicos Este ha sido mi top Tanto el PES Como el Tenkaichi Como Sonic Como GT3 O sea Gran Turismo 3 Como Grandes Fotos San Andreas Si os dais cuenta Excepto Sonic Todos son de Playstation 2 La mejor época La mejor etapa Para mi De Playstation Fue la 2 La que lo petó Lo reventó Juegazos Etcétera Actuales Ya haré uno de actuales Si queréis Esos son de los que han marcado Digamos mi infancia Ya haré un top de actuales Si os apetece ¿Vale? Y nada con esto Ya sabéis Revetar el botón de like Si me veis un poquito más así Es que estoy un poco con dolor de cabeza ¿Qué locazo? ¿Qué te pasa? Te veo más apagadillo más Estoy con un poquito de dolor de cabeza hoy Pero bueno No pasa nada Esto se recupera rápido Un like para que me recupere prontito Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!